Las personas mayores son la sabiduría de una nación y deberían recibir la mejor atención posible. Bogotá cuenta con cerca de un millón de personas mayores y en Engativá habitan más de 115.000 de ellas. El 30% no tienen ingresos, sea porque no ejercen una actividad económica o por ausencia de redes de apoyo social. Solo el 35% cuentan con una pensión y la Secretaría de Integración Social solo cubre una tercera parte de las personas que requieren los servicios sociales. El bono tipo C en Bogotá alcanza a 110.000 personas mayores y la localidad de Engativá cubre 2.150 con una inversión de 11.247 millones de pesos en el periodo 2017 al 2020. No se ha realizado un aumento adecuado de los bonos y prácticamente se mantiene la misma cantidad del periodo de gobierno anterior. Nos encontramos aquí en la Alcaldía Local de Engativá con la doctora Juliana Forero, ella es profesional referente de la persona mayor encargada de coordinar las más importantes actividades en beneficio de esta población tan importante. Doctora Juliana, ¿cuáles son los programas o las actividades más importantes en beneficio de esta población? Actualmente tenemos el apoyo económico de subsidio tipo C para 2.150 personas mayores en estado de vulnerabilidad en la localidad de Engativá. Con ellos realizamos unos talleres, unos encuentros de desarrollo humano de forma mensual con las 2.150 personas y realizamos actividad física con ellos. Mensualmente ellos tienen que asistir a las casas de persona mayor que en la localidad tenemos dos casas de persona mayor, una en la Clarita y otra en Garcés Navas. Y digamos que hacemos la actividad, garantizamos que estén bien, ofrecemos todos los servicios que tiene el distrito o las actividades que tiene la Alcaldía Local o la Alcaldía Mayor para ellos. Y ya pues digamos, si ellos quieren participar en otras actividades, pues ya es digamos que a conveniencia de ellos es lo que ellos crean mejor. Las casas normalmente las tenemos abiertas de 7.30 a 4.00 a la tarde, realizamos 3 jornadas de actividad física en las mañanas, martes y jueves tenemos actividad de danza, tenemos 2 grupos de persona mayor de baile en La Clarita y 2 en Garcés Navas. Los lunes y los miércoles hacemos juegos autóctonos, tardes de parqués, de rana, de dominó, de ajedrez. De acuerdo a la demanda de los visitantes, entonces ofrecemos digamos que la actividad y los viernes tenemos cineforo, proyectamos cineforo en las casas de persona mayor y hacemos una reflexión y digamos que hacemos un compartir con los asistentes. Esto es como el cronograma en digamos que en las primeras 3 semanas del mes durante, pues de cada mes en cada una de las casas. Doctora, un despacio, se refiere usted hace unos momentos a las salidas, creo, deportivas, se venían realizando los años anteriores, se sostiene en este año 2017, el tema por ejemplo de la salida a Río Botánico, a Tierra Caliente, esta actividad, infórmenos un poco. Bueno, en el año pasado ejecutamos un proyecto para las personas mayores, donde 13.168 personas fueron a una salida de sol en Melgar, una terapia de acuagimnasia y de actividad física en un club de la 222 y una salida al Jardín Botánico con sus grupos de personas mayores. Y adicionalmente se les entregó una adopción de una sudadera para que pudieran realizar todas sus actividades con camiseta y con un gorro de baño. Digamos que la actividad tuvo una experiencia bastante maravillosa, mucha gente, digamos, que estuvo muy contenta con las actividades porque a veces es complicado, digamos, coordinar los grupos de personas mayores para que asistan a una actividad, digamos, si no es organizada por una alcaldía, ellos mismos, por lo general, se les complica ya sea por el tema de efectivo o de, digamos, de coordinar sus cronogramas y sus, digamos, que todas las obligaciones que ellos tienen. Todas las personas pueden ir a las actividades con su grupo, pues, digamos, van 60 personas, 80 personas en una misma salida que son del mismo grupo, los mismos compañeros, entonces es fácil porque no tienen que gestionarse, digamos, que el transporte o otro tipo de cosas que a veces complica el que ellos hagan las actividades del grupo. La idea es, digamos, que esperar al proceso en el que estamos en este momento, que es elecciones del Consejo Local de Sabios y Sabias, que tendremos las elecciones el próximo 7 de abril. También tendremos la inauguración de la Casa de Persona Mayor de las CESNAVAS el próximo jueves 30 de marzo a las 7 y media de la mañana y posteriormente ya iniciaríamos con el tema de, de pronto, de deporte, de las salidas deportivas. Hay un proyecto en el momento que es de módulos de formación artística y cultural. Esos están abiertos también para las personas mayores, es para todas las edades y es de cursos de actuación, de canto, de guitarra, de piano, bueno, tienen bastante oferta para las personas mayores. Ese es el que está, digamos, que abierto en este momento que ya creo que terminamos inscripciones de la primera fase mañana y posteriormente en el segundo semestre abriremos nuevamente otras inscripciones. ¿Quién desee mayor información sobre estos programas para la persona mayor a dónde deben dirigirse o existe alguna página web o qué deben hacer? Bueno, nosotros publicamos todo en la página de internet a través de la oficina de prensa, se publica en redes sociales también, en Twitter, en Facebook, acá en la oficina mantenemos, digamos, que todo el tiempo información. Usualmente tenemos una persona en el primer piso que brinda toda esta información de actividades y de inscripciones y en las casas de persona mayor tenemos profesionales que están todo el tiempo divulgando la información. Y hacemos adicionalmente una reunión mensual con los líderes de persona mayor que es el último lunes de cada mes en la casa de la Clarita, donde les contamos toda la oferta de servicios, actividades, tanto que hace la alcaldía local como la alcaldía mayor, como las entidades del distrito, el IDRD, integración social, el IDEPAC, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud, movilidad, digamos que hay bastantes entidades que saben que el espacio está disponible para ellos para hacer las convocatorias para esta población. Excelente, doctora Juliana, muy amable por toda su formación, por su tiempo y desearle éxitos en su gestión. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos con Indalesia Piñeros, ella es una lideresa natural, pues liderazgo extraordinario en la localidad décima de Engativá con unas actividades extraordinarias que ella realiza a favor de las personas mayores. Indalesia, un saludo muy especial. Buenos días para todos, me encuentro acá en la zona de Engativá, yo soy líder reconocida a nivel distrital y a nivel local. Yo trabajo con la comunidad ayudando a las personas mayores o también niños o jóvenes cuando puedo colaborarles, indicándoles los sitios donde se pueden conseguir los apoyos para ellos, ya sea con el hospital también, para la discapacidad, para los equipos que ellos necesitan. La vemos muy seguido allí en la localidad décima, en las instalaciones de la alcaldía local llevando papeles, ¿qué es lo que tú haces allá? Siempre participo en los cursos o las reuniones que hay allí, siempre me llaman para que vaya a colaborar en lo que yo puedo y entonces allí siempre estoy, a veces estoy en integración social, en la casa de persona mayor, también tengo un grupo de persona mayor en el barrio Santa Lenita. Bueno, Indalesia, hay dos casas de la persona adulto mayor en el Garcés Navas y en La Clarita. ¿Usted desarrolla alguna actividad allí, lúdica o no? ¿Qué haces allí o a nivel barrial? ¿Qué es lo que tú haces finalmente? Allí en la casa de persona mayor asisto a veces algunos eventos que hay allí. También cada mes estoy llevando a una persona que está en un geriátrico, entonces yo soy la encargada de sacarla del geriátrico, llevarla a las reuniones mensuales porque ella recibe el bono y luego me toca de ahí llevarla nuevamente y dejarla en el geriátrico. Bueno, un llamado para las personas mayores que participen en todas estas actividades y que sean así activas como usted, porque usted no descansa. ¿A qué hora se despierte? ¿A qué hora se duerme? Pues yo me duermo por ahí entre once y media, doce de la noche, me levanto por ahí a las cinco y media, seis de la mañana. A las cinco y media, jóvenes. Mire, esta señora todos los días construyendo paz a partir de los procesos participativos. El llamado entonces para todas las personas mayores en la localidad de Cimadengativa y en Bogotá. Hago un llamado para todas las personas mayores que tienen su actividad normal, entonces para que se unan a trabajar por la comunidad y por aquellas personas que ya no pueden movilizarse en solas. Bueno, muy bien, Indalecia, ¿algún otro mensaje que quieras darle a la alcaldía local? Este mensaje va para la alcaldía mayor, en especial para la alcaldesa, Luz Ángela y para doña Juliana porque ellas han sido muy lindas, muy queridas conmigo y para felicitarlas por el trabajo y los proyectos que ellas están realizando. Estoy muy agradecida con ellas también con integración social. Indalecia, muy amable, muchas gracias. Como siempre, ha sido usted una invitada especialísima. Bueno, muchas gracias a la orden y les agradezco mucho por su atención. Bueno, muy bien, lideresas y líderes de las personas mayores en la localidad décima de Engativá que construyen paz pero que también ayudan a mejorar la calidad de vida en los procesos naturales de envejecimiento. Don Pablo Emilio Forigua, habitante de la localidad de Engativá. Hablamos hace un momento de esa actividad lúdica, recreativa, pero también productiva de los 600 metros cuadrados cultivados. ¿De qué se trata esa actividad? Bueno, eso es una huerta urbana. Nosotros iniciamos esa huerta urbana con una cantidad de dinero que nos asignó el distrito para promocionar, fortalecer las actividades de participación ciudadana. Allí tenemos sembrado plantas medicinales, plantas aromáticas, algunas hortalizas. Inicialmente se comenzó para beneficio de 150 personas mayores que viven en ese centro de protección, pero actualmente estamos vendiendo a parte de la gente que va allí a trabajar voluntariamente y los restaurantes que hay en los alrededores. Bueno, muy bien. Ubíquenos exactamente el sitio donde está localizada la huerta. Bueno, la huerta queda exactamente en la calle 55 perdón, en la calle 5 ¿en qué barrio? Sobre el barrio en Bosque Popular. Bosque Popular, aproximadamente la dirección. Bueno, eso queda en la calle paralela a la 26 a la altura de la estación del Transmilenio de la estación del Tiempo y frente al edificio nuevo de la Contraloría de Nalanción. Bueno, muy bien. La administración anterior en el pasado cuatrienio puso en marcha dos casas del adulto mayor en la localidad de Engativá. Durante este año se han realizado nuevas actividades, nuevos enfoques. ¿A qué nos referimos en ese tema? Bueno, sí, esas casas tienen un tiempo pero realmente la de Garcés Navas no estaba funcionando mucho. Actualmente en esta administración se ha copado todo el espacio y el tiempo con muchas actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de formación, de fortalecimiento al adulto mayor y pues la localidad, los adultos mayores de la localidad estamos muy contentos porque se ha promocionado bastante por parte de la nueva administración. ¿Usted en lo personal qué actividades desarrolla en la casa de Garcés Navas, por ejemplo? No, yo estoy más centralizado en la casa de la Clarita de la Clarita porque allí funciona el Comité Local de Envejecimiento y GPEG, el COLEP y también el Comité del Adulto Mayor que es donde se informa a las personas mayores y se escucha a las personas mayores con respecto a todas las actividades que se van a realizar en el mes y especialmente con lo que tiene que ver con los subsidios que tiene el distrito el A, B y C para las personas mayores allí se discute, se presentan los casos por qué no se asignaron por qué sí se asignaron cuántas personas han salido por qué han cambiado de localidad por qué han muerto y se reemplazan los cupos cada mes pues hemos notado que hay incremento en el cupo de personas y lo cual pues satisface mucho a la persona mayor. ¿Cuál es la importancia del Consejo de Sabios en la localidad de Engativá y desde luego en las diferentes localidades? Bueno, es muy importante porque el Consejo de Sabios es realmente los ojos y oídos de la comunidad de personas mayores nosotros allí planteamos qué queremos qué podría hacer la administración por nosotros pero no solamente qué queremos sino también qué aportamos y qué podemos hacer nosotros para trabajar en conjunto con la administración y allí pues somos escuchados. Bueno, mi señor felicitaciones por su liderazgo nuestro reconocimiento y como ustedes observan son muchas las actividades que se desarrollan en la localidad de Engativá de riego por goteo Bueno, Ignacio cuéntenos entonces cómo es ese sistema Sistema de riego por goteo Bueno se inicia con el tanque allá Sí en una parte así como está alto todo es por gravedad Sí y entonces como esas mangueras tienen unas perforaciones muy cerquita una de otra entonces la gota de agua cae directamente en el pie de la mata y siempre está ahí goteando ese es cuando el clima o sea cuando hay mucho invierno no se utiliza cuando hay mucho verano entonces se utiliza o sea nos referimos entonces a esas mangueras a esas mangueras a las mangueras que están irrigando por allí bueno y entonces el proyecto del señor don Pablo consistió precisamente en la construcción de todo este sistema de riego por gravedad bueno muy bien muy bien pero bueno en esta época no es tan necesario pero supongo que que ya en otro momento seguramente hacia septiembre diciembre tendremos más necesidades ¿verdad? lo que estamos lo que estamos por es por ampliar el sistema de riego o sea sacar aquella aquel pasto que se ve allá y extendernos hacia allá para cultivar todo tipo de 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 hortalizas bueno muy bien don Ignacio bueno ¿qué más requerimientos tienen ustedes para que le informemos a la administración de Bogotá qué necesidades tienen? apoyo económico moral político de todo más apoyo claro apoyo moral bueno y son beneficiarios económicos son beneficiarios también del bono tipo C es una platica mensual para algunas personas ah no nosotros aquí solamente los tres golpes y la y la estadía y la estadía y el terreno para cultivarlo sí el terreno es no sé si es patio público es propiedad del distrito propiedad del distrito sí señor bueno Ignacio muy amable muchas gracias a usted compañero quiero darle un saludo a todos ustedes a todos los engativeños y engativeñas que hacen posible que nosotros sigamos trabajando cada día hoy nos encontramos acá para continuar nuestras labores este espacio nos permite trabajar de la mano de nuestras personas mayores hoy no solo estamos entregando un espacio público recuperado un espacio público incluyente en donde ya como ustedes los que conocen nuestra casa como se encontraba antes era muy difícil el acceso nuestras personas que venían en bastón los que venían en silla de ruedas no podían entrar muy fácil a nuestra casa de adulto mayor hoy tenemos un espacio recuperado pero este espacio no tiene sentido si no es con ustedes si no es por las personas que vienen todos los días a divertirse a tener un espacio de esparcimiento con nosotros son ustedes los que nos permiten entrar a sus vidas a ser parte del día a día de ustedes yo quiero agradecerles por estar participando activamente en el día tenemos aproximadamente 200 personas que vienen a nuestra casa que hacen actividad física manualidades que quieren a nuestros docentes y yo los continúo invitando porque hoy hacemos una reinauguración y yo que espero que la próxima vez que hagamos otra actividad no digamos que en el Garcés nada vienen 200 personas vamos a ponernos la meta que vamos a venir 400 personas ustedes van a invitar a todos sus vecinos a todos sus familiares personas mayores para que hagan parte de las actividades que la alcaldía local de Engativá tiene para ustedes nosotros tenemos un equipo humano trabajando solo y únicamente para todos ustedes porque nosotros somos conscientes que los adultos mayores la persona mayor es un pilar muy importante en nuestra sociedad y es nuestra labor es nuestra función dignificarlos a ellos y por eso estamos hoy dignificándolos a ustedes hoy estamos entregando una casa renovada con mejores accesos para el uso y disfrute de todos ustedes era una casa que no se encontraba en las mejores condiciones no era adecuada para las personas que la visitaban hoy quiero que ustedes cuando terminemos el evento entren a la casa vean que el interior también la hemos renovado tenemos unas fotos de todos ustedes en las diferentes actividades y esperamos ir tomando más porque cada vez vamos a poner un registro fotográfico de todos nosotros yo hoy quiero ya para finalizar que todos ustedes nuevamente se comprometan a visitar nuestra casa de persona mayor si ustedes no vienen a esta casa no tiene sentido ¿nos comprometemos a visitar la casa de persona mayor? yo los espero yo los espero y estaré visitándolos estaré visitándolos cada vez que ustedes hacen ejercicio muy temprano porque yo sé que ustedes se levantan ustedes madrugan mucho y es ahí donde yo estoy tomando ejemplo nos madrugamos a venir a hacer ejercicio a la casa de persona mayor después vamos ¿quiénes están en baile? miren todos estos bailarines que tenemos hoy acá ¿quiénes hacen actividad física? no, mírenme esto eso yo quiero felicitarlos porque esta es la edad en donde se empieza a gozar la vida en donde ya ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacer y es el momento de gozársela y nuestra tarea es esa darles el espacio para que lo hagan ya en este año estaremos realizando más actividades nuevos proyectos yo los invito a que estén muy atentos a nuestras redes sociales en nuestras casas también informamos que tenemos para ustedes nos encontramos aquí en el centro de protección de la Secretaría de Integración Social en el barrio Bosque Popular con su coordinadora la doctora Carolina Tapiero doctora ¿cuántas personas tienen ustedes aquí que habitan permanentemente? actualmente tenemos 150 personas mayores ¿y las actividades que realizan diariamente cuáles son los éditos mayores? tenemos varios énfasis trabajamos como en tres ejes un eje es el tema de cuidado integral hacemos todas las acciones de cuidado de las personas mayores que tienen que ver con higiene alimentación hábitos de autocuidado continuidad de tratamientos médicos y farmacológicos y bueno pues todo el tema también habitacional tenemos otro eje que es el de ocupación humana en el que buscamos que las personas mayores potencien habilidades que han desarrollado a lo largo de su vida y allí pues tenemos un grupo de profesionales que trabajan las artes la comunicación el deporte y bueno y también todo el tema de estimulación cognoscitiva bueno desde la Secretaría de Integración Social y en el marco de la política pública social de envejecimiento y vejez esperamos que las familias bogotanas atiendan a sus mayores que empecemos a generar estrategias en compañía de la misma Secretaría que reduzcan todas las situaciones de violencia pero especialmente la negligencia y el abandono que entendamos también que todos vamos por el mismo camino todos vamos a llegar a viejos y que lo que hacemos los adultos y los jóvenes de hoy con los mayores muy probablemente se va a reproducir con los jóvenes con nosotros nuestros niños van a poder asumir estos mismos patrones entonces de las conductas ejemplares que asumimos hoy como ciudadanos con nuestros mayores pues también veremos esos frutos en nuestra veja bueno yo me compré un pajarito tráigame mi pajarito por favor venga para acá venga para acá en cámaras entonces mire él está trabajando hoy él es mi utilero hoy porque mi camarón se me quedó por allá haciendo otra actividad estos pajaritos los hacen también las señoras o señores personas mayores aquí en este centro ¿verdad? sí señor tenemos un taller también de Padua es una nueva técnica que como te digo en el eje de ocupación humana lo que buscamos es recoger los saberes que ellos han adquirido a lo largo de su vida montarlos en un escenario un poco más sensible y poner a circular conocimientos y compartir conocimientos unos con otros desarrollar y mantener habilidades Carolina ¿qué sucede cuando uno encuentra una persona mayor en las calles caminando sola que perdió la memoria y se perdió la familia o que simplemente lo sacaron a la calle y lo abandonaron? ¿qué hay que hacer? el deber de los ciudadanos digamos que también hay una ley reciente que nos habla del deber de la denuncia lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a una subdirección local comentar el caso subdirección local de integración social comentar el caso e iniciar todo el proceso de solicitud del servicio bueno existe en Bogotá el bono tipo C pero también estos servicios de estos hogares o casas ¿cómo se les puede denominar? ¿conocidos? este servicio se llama centros de protección centros de protección envejecimiento digno y feliz en centros de protección este servicio presenta simultaneidad con los demás servicios ¿qué quiere decir? que una persona que esté en centro noche esté en centro día o reciba cualquier tipo de apoyo económico B, C o D no puede estar en este servicio de tal forma que cuando ingresan personas aquí con apoyo económico inmediatamente se bloquea el servicio para que puedan participar de bueno muy bien doña Gloria realiza esa actividad tan interesante en la granja de las gallinas y los patos ¿cómo funciona eso allí? porque la señora está muy feliz tenemos un equipo multidisciplinar hay personas de diferentes áreas del conocimiento que elaboran un programa el programa de atención anual se llama plan de atención institucional es un plan integral que lo que busca es fortalecer diferentes habilidades en ellos mantener otras las actividades aquí no son obligatorias porque uno de los principios de la política pública es mantener la autonomía de las personas mayores la capacidad de decidir entonces lo que nosotros hacemos es motivarlos invitarlos todo el tiempo lo que buscamos desde la implementación de la política pública en el año 2010 es generar más acciones de corresponsabilidad de las familias para con los mayores de tal forma que la Secretaría de Integración ha desarrollado varias estrategias aumento en coberturas en apoyos económicos aumento en servicios de centro día aumento en coberturas en servicios de centro noche para que las personas mayores puedan envejecer dignamente en el seno de su hogar lo que esperamos es que pues todos tengamos ese deber de denuncia a veces tenemos miedo de denunciar cuando somos maltratados o violentados en el hogar y la invitación es que todos podamos denunciar y así poder cuidar de manera colectiva a los mayores bueno Carolina Tapiero muy amable muchas gracias felicitaciones a usted y transmítale también el reconocimiento a todo su equipo de trabajo y así poder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.